si hay algo que me encanta es tener una buena conversación y acompañada de grandes amigos además el mes de marzo es un mes perfecto para celebrar y honrar a la mujer mujeres reales y es que mañana 8 de marzo es el día internacional de la mujer por eso esta conversación tan íntima quizás enfocando el rol las historias de vidas pero también escuchando la opinión de un hombre en torno a lo que somos las mujeres reales en este momento es tan importante hoy estoy muy bien acompañada y de grandes amigos entre ellos mi amiga Jenny Cáceres emprendedora como siempre digo amiga de la casa bienvenida Daniel Murolo periodista me encanta que nos acompañe y sobre todo que puedas compartir esa opinión de un hombre en torno a las mujeres y verónica mijares publicista especialista en marketing gracias por estar con nosotros en esta mañana gracias además por dar la opinión sobre todo en este mes de marzo donde el planeta completo está enfocado en la energía de la mujer normalmente arrancamos por la opinión de las mujeres pero como eres el único hombre bienvenido sea entre todas las mujeres un poquito como has visto tuvo cuál es la óptica desde esa visión de periodista en el rol de la mujer en estos últimos tiempos me creo que ha habido bueno sobre todo muchísimas gracias por estar con ustedes es un placer yo creo que ha habido una diferencia enorme luego de la pandemia creo que la pandemia llevó a que en lo particular las mujeres venezolanas mostrarán con más fuerza lo que son capaz no si uno hace en la parte sobre todo en el emprendimiento y del marketing si tú revisas y ves el 80 por ciento del 85 por ciento de las cuentas que nacieron o de los emprendimientos que nacieron durante la pandemia están dirigidas por mujeres y la mayoría de las que son más exitosas de esos emprendimientos siempre hay un hombre pero siempre está la mujer en la parte creativa yo creo que no solamente la llevo porque además es algo siempre siempre hemos dicho las mujeres venezolanas en lo particular son muy multifacéticas y la pandemia no solamente las llevó a estar en la casa que a lo mejor estaba un poco acostumbrada sino también a emprender para ayudar a su pareja y además de eso a convertirse en maestra a tener que hacer múltiples cosas porque ya no era llevar al muchacho para la escuela en la mañana sino tener que este enseñar darle comida y además el proceso producir y en búsqueda de producir justamente nacieron todos esos emprendimientos y todas esas marcas que ahora instagram y las redes sociales han convertido después de la pandemia con mucha más fuerza en esa vitrina en la que la mayoría como te decía al principio 80 por ciento son mujeres que se han hecho exitosas y hoy vemos cuentas que incluso ya brincaron de esa vitrina digital que son las redes sociales a tener ya sus locales comerciales tú como periodista te has dado cuenta que también ese desarrollo de la mujer por ejemplo y te tomo a ti particularmente como ejemplo jenny han ido creciendo poco a poco porque en tu caso no y lo digo desde el conocimiento porque somos amigas fue así como de puerta en puerta después la pandemia te hizo desarrollarte que era justamente lo que decía daniel y ahora no le tienes miedo al éxito o todavía le tienes al miedo al éxito como mujer no 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 este claro siempre hay un miedo porque si estás en una zona de confort mucha gente cuando está en una zona de confort tiene ese temor pero bueno poco a poco ha sido como un granito todos los días dándole a las redes sociales lo más importante creo que ahorita son las redes sociales este la perseverancia el esfuerzo el trabajo día a día y es lo que ha hecho el éxito que he tenido yo quiero que nos cuentes un poco la historia yo aquí de metida porque jenny es mi amiga y estamos en una conversación entre amigos cómo arrancaste y cómo te atreviste a llevar una historia y llevar un emprendimiento de la mano de las mismas amigas y para mujeres bien bueno por el apoyo de verdad de muchas amigas una que está fuera del país empecé vendiendo ropa a una señora una amiga mía la ayudaba y yo siempre vendido que vendió comida he vendido relojes he vendido cartera sea yo toda la vida he sido comerciante desde que no sé de 18 años eso me quedó de papá este y bueno con un grupo de amigas siempre me apoyaban siempre fui como más de distribuidora que llegué a ser distribuidora de cartera pero bueno este hice un cambio por por problemas de este cómo se llama económico económicos de parte pareja y eso y de verdad hice un cambio inclusive de adentro para afuera he ayudado a mucha gente a nivel de cómo se llama valoración sí y es que cuando está de amor por por uno porque a veces te sientes fea a veces te sientes que hay momentos que no te gusta cómo te ves y es ayudar a cuando llegan a mi lado que les digo no vale eso no te queda bien esto sí vete porque cada quien tiene su estilo y su forma de llevar la ropa a mí me puede gustar algo que llegue de repente me lo pongo no me gusta sabes entonces es como un cambio sí o sea tú tomaste la parte de ese emprendimiento la necesidad económica en las situaciones de pareja por las que estabas pasando lo que hablabas entre amigas y de eso comenzaste a hacer un negocio pero en tu caso verónica qué ha pasado en verónica como tal en la mujer que era antes y en la mujer que era ahora y en lo que te has convertido antes y después de la pandemia bueno para mí fue un cambio bastante drástico porque yo pasé de ser este una ejecutiva en una empresa transnacional trabajar como quien dice en horario de oficina reinventarme porque después me convertí en mamá a llegar y decir bueno este necesito poner en cuenta o sea necesito poner a trabajar mi profesión entonces bueno salí como quien dice a reinventarme y fue cuando comencé un negocio de gestión de redes sociales y diseño gráfico junto a mi marido lo como dice daniel lo yo empecé vamos vamos hay que hacerlo este él es diseñador gráfico y juntos este ahora tenemos una empresa de marketing y diseño gráfico para marcas emprendimientos y empresas porque yo hago esta acotación justamente por lo que tú estabas diciendo daniel y me encantó que dieras es en ese punto al inicio de la entrevista porque lo que éramos antes no es lo mismo de lo que estamos viviendo ahora y detrás de cada una de esas marcas emprendimientos y cosas que vemos hay mujeres como ustedes y como ustedes en casa haciendo la magia eso es lo que te has dado cuenta como periodista total que está diferente que acabo de lo que es al principio son dos ejemplos exactamente están aquí la quien comenzó como distribuidora y luego entendió que las herramientas y las redes sociales o las redes sociales se habían convertido en la herramienta que tenía que tomar y quién sabe que las redes sociales son justamente esa vitrina las dos caras de las dos caras de la moneda y que por supuesto si no hubiese sido la pandemia que que viéndolas del lado positivo pero creo que aunque nos dejó dolores a todos porque perdimos familiares con esa pandemia también creo que como como seres humanos buscamos también esa luz y la luz fue desde casa que al principio del amor sentimos que que eso nos estaba apagando y descubrimos que no que con lo que teníamos en manos que era el teléfono celular podíamos llegar a ser exitosos y aquí hay ejemplos de eso e incluso en mi caso periodista de toda la vida de medios impresos tradicionales a crear mi propio medio desde casa y convertirlo ahora en mi principal fuente de ingresos y con el respaldo de mujeres a tener claro no 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 total 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 una compañera de del periódico tradicional en el que estaba anteriormente comenzamos en eso y es que fíjate siempre lo decía al principio siempre ese toque de creatividad no es que los hombres no lo tengamos pero a lo mejor somos un poco más toscos pero cuando hay una mujer detrás de estos proyectos sobre todo de imágenes en los que tú muestras tienes que vender un producto o un servicio o en mi caso en mi caso incluso noticias porque tienes que hacer una presentación para que la gente la vea y reaccione ante ella siempre el toque ese de la mujer esto que más que coge el color que te dices este está por eso yo siempre decía en una cuenta de estas que son exitosas siempre eso no es eso no es de hombre estamos haciendo muy bien en esta época yo quiero llegarles con este mensaje simplemente para que sepan que desde casa desde pocas herramientas cuando la vida te cambia cuando la vida te saca de una de un tránsito de una transgeneracional y transnacional y yo les voy a hablar de esta parte del transgeneracional justamente de lo que venimos arrastrando como familias podemos crear grandes proyectos y en el caso de jenny de decir yo vendí comida yo hice esto hasta que por fin di un punto cuando nosotros nos reunimos para hablar de esto decíamos es que tenemos que llegar en un punto a tratar de mostrarnos como mujeres reales has tenido miedo en algún momento con tu emprendimiento de fracasar bien por supuesto que sí porque te da o sea el cambio los cambios dan miedo salirte de la zona de confort te da miedo a mí me costó la primera inversión cuando cuando empecé a vender ropa este me dio miedo deja cómo me va a ir yo ya había dejado un poquito había descansado como los clientes de cuando vendía otras cosas carteras relojes y comida y comida entonces empezar otra vez a hacer una cartera de clientes eso te da mucho miedo pero pero a la larga todos me apoyaron ha sido he tenido hasta amigas se me han hecho amigas de de clientes que llegan a mí a pedirme consejos se quedan en la casa este toma no tomamos café tomamos café hacemos comida este sin ir muy lejos verónica verónica es clienta mía y a raíz de que fue clienta mía la agarré para las redes sociales sabes porque y ahí se van uniendo y unirnos vamos apoyando a unas entre otras o sea tú vas recomendando a verónica recomendando la que vende prendas va recomendando a otra yo no vendo traje baño pero tengo una amiga que vende traje baño y va vero nos puedes hablar un poco de esa historia de migración de regreso de superación para que todas aquellas personas que hayan vivido situaciones similares sientan que nunca es mala la experiencia y que el final a veces también es un cuento hecho realidad y con príncipes y principitos incluidos sí bueno después de haber emigrado a eeuu recién graduada me fui seis años a vivir a eeuu y en una de esas en que ya tenía mi trabajo soñado trabajando como ejecutiva de cuentas internacionales en una empresa maravillosa donde me estaban dando un valor increíble como profesional tuve la bueno una mala experiencia en el aeropuerto de miami y me expulsaron de los eeuu esto fue horrible realmente pasé a incluso una noche casi que como presa en un en un cuartico o sea tal cual como dicen en las películas el cuartico sí este realmente fue un rechazo por temas de papeles y bueno regresé aquí destruida porque ya para mí eeuu era mi hogar tuve que comenzar de nuevo y a pesar de que yo viví regresé a mi casa donde mi familia mi mamá mi papá para mí fue un choque súper duro pero el volver a empezar profesionalmente cuando ya había logrado un nivel importante en otro país fue muy duro pero poco a poco logré posicionarme aquí en una en una empresa transnacional y bueno como ya dije después de la pandemia este quise reinventarme porque además el papel de mamá era es el más importante entonces para mí el tiempo que yo le dedicaba a mi hijo era lo más importante entonces fue cuando decidí bueno voy a emprender y voy a independizarme y voy a tratar de crear una empresa junto a mi esposo y además tenemos dos profesiones que realmente van de la mano maravillosamente y más en estos tiempos como dijo daniel y bueno aquí está ahí estás porque yo quiero yo quería que tú contaras esa historia porque hay tantas mujeres en estos momentos sintiendo que están perdiendo todo que perdieron la profesión que perdieron la libertad porque se fueron del país o porque tienen que regresar o porque han dejado tantas cosas y no saben cómo hacer para equilibrar entre la casa el emprendimiento la profesión el marido el hijo oye no es tan fácil no es tan fácil pero si podemos dentro de esas historias como periodistas cuando tú vas por la calle documentando daniel y ves a esas mujeres a las 4 de la mañana con dos niños tratando de buscar el transporte público pero con ganas de echar para adelante que nos cuentas en todos los casos es impresionante todos a veces no nos damos cuenta pero todas las personas que nos rodean tienen historias impactantes que se convierten incluso en titulares que generan muchísimo en caso de las redes sociales muchísimos light desde la señora o la abuelita que la se quedó sola porque las hijas le dejaron incluso a los nietos y se fueron fuera del país a buscar para poder mandar desde allá hasta la mamá que se quedó sola con los niños porque el papá se fue en las mismas circunstancias o la típica mujer venezolana que son la mayoría que son madres y padres a la vez cada una tiene una historia diferente que te inspira muchísimo porque no se ven otras nacionalidades es particularmente la venezolana esa mujer que se para súper temprano que además de llevar a los muchachos a la escuela regresa a hacer el desayuno oa manejar su empresa oa su tienda es decir hay muchísimas historias que a veces no nos damos cuenta y que están alrededor de nosotros y que sobre todo sirven para inspirar a veces uno se monta en el autobús la escucha a la que está al lado o hablas con una persona que tienes tiempo sin escuchar por ejemplo la historia de verónica que está inspiradora porque tiene que esta gran cantidad de venezolanas actualmente que están fuera del país quieren regresar porque aquí tienen su raíz porque quieren volver a su país y le da ese terror de comenzar de cero y no regresa y simplemente es inspirarse y saben que es importante la hermandad la empatía la comunicación la amistad y el apoyo entre entre mujeres cuando yo conocí a jenny bueno mira vamos a hacer algunas cosas vamos a realizar algo motivacional vamos a llevar no sé un producto un mensaje vamos a tomarnos un café y quizás fotografiarnos de la mano de verónica y en esos momentos se crea un ambiente tan lindo que cuando llegas a la casa como mujer te sientes así como soy lo máximo a usted no les pasa esas alianzas entre mujeres son maravillosas porque nos ayudan a crecer desarrollarnos y empoderarnos entre nosotros mismas porque nos da esa autoestima y ese poder para crecer y evolucionar en cada una de nuestras áreas que pasa cuando una mujer llega y te dice jenny es que nada me sirve estoy horrible estoy espantosa no me gusta que le dices no así que las regaño porque porque las regaño digo no señor usted es bella o sea porque cada quien tiene su estilo y su forma de vestirse amor a ti te gusta algo que a mí no me gusta amor a ti te queda algo mejor que a mí no entonces cada quien tiene su esencia y su estilo de llevar la ropa o sea que tú ayudas a las personas a verse bien y a sentirse bien antes escuchábamos y te hago particularmente esa pregunta y hago énfasis hay porque antes escuchábamos que entre las mujeres es que está mejor que yo vamos a perjudicarla son cuentos son cuentos realmente es mentira es un mito es una realidad en tu vida sí 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 eso pasaba antes ahorita no ahorita más bien te apoyan yo apoyo a la gente no llévate esto esto no te queda bien por tu color de piel no te puedes tener madurado sí sí ya nos apoyamos es que ese es la esa es la misión o ese es apoyarse unas entre otras porque decidieron en este momento o decidimos allí me incluyo ahí estamos incluidas llevar un mensaje un poco más expansivo no y también con otro grupo de mujeres para que cada una de nosotras en un día en un espacio en una lectura en un texto podamos tener ese clic de avance de amor propio de emprendimiento de productividad y de dale que tú puedes porque decidiste unirte a todo este movimiento bueno precisamente por eso mismo que acabas de decir los tiempos han cambiado hoy en día las mujeres nos apoyamos entre nosotras mismas y las alianzas son muy importantes o sea nos apalancamos entre nosotras mismas lo que tú sabes me sirve a mí lo que yo sé te sirve a ti y viceversa entre cada una de nosotras armamos grupos de alianzas poderosas que nos sirven para crecer cada una individualmente y en grupo y esa es nuestra misión esto es lo que nosotros queremos mujeres reales es eso aquí lo que queremos es que tú busques a tu mejor amiga tu prima la sobrina la vecina a esa pana a la hermana de daniela quien sea y digas hay chica pero que podemos hacer juntas mira por lo menos sacarle una sonrisa a alguien montar un emprendimiento entre nosotras tenemos un poder de crear de gestar y de hacernos crecer increíble solamente nos falta bueno suena trillado pero unir fuerzas para que se haga realidad antes de despedirnos danos el mensaje y vi invitanos a seguir escuchándonos y sobre todo yo también quiero dejar esto por aquí 9 de marzo mujeres reales está hecho por ti para ti en nuestras redes porque allí me incluyo vamos a estar dándote la mano para que sigas escuchando el mensaje y para que nos acompañe en un bonito día que les dices a esas chicas que están viendo ahora y a los hombres que claro tú a la mujer siempre detrás de una mujer hay un hombre está los hijos este es un evento es un día en el que queremos resaltar el poder de la mujer en el que queremos que otras mujeres se inspiren escuchando no solamente historias sino también lo que sabe es lo importante que es ir creando a verse sin darse cuenta esa red en las que todas se apoyan la que sabe maquillar la que sabe marketing la que sabe de moda las doctoras en la que sabe astrología las tarotistas también estaremos que puedan unirse un solo día y que allí todos las que quieran ir este puedan escucharla puedan inspirarse y puedan decir por qué no porque yo no puedo convertirme en una mujer como esa en una mujer exitosa porque en el fondo todas lo son lo que no se han dado cuenta es que tienen que dar tienen que encontrar dónde está ese clic darle y avanzar para convertirse en eso que quieran en eso que sueñan gracias chicos nos vemos el fin de semana porque vamos a estar reunidos motivando es un evento gratuito allí te dejo las redes comparte con nosotros y si no puedes asistir recuerda lee lee todo lo que allí está porque hay doctoras hay maquilladoras hay emprendedoras hay periodistas y queremos que tú también te unas y des tu granito de arena con la profesión con la experiencia con lo que quieras agregar y ser una mujer real gracias 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 me deben el café me debes un café me debes un café nos vemos pronto mil bendiciones recuerda que eres un ser único eres un ser de luz y chao chao gracias